¡Hola a todos y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición! Quizás peque un poco de clásico con este cliché, pero ahora todos los equipos parten en las mismas condiciones de igualdad. Por el momento, la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. Pero, ¿quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo no seré uno de ellos. No hay dudas. Uno de los emblemas del fútbol a todos los niveles, la bombonera. Los equipos están ansiosos por comenzar. Es normal que se pare en un momento a disfrutar del ambiente que solo se da en ocasiones como esta. La sensación de celebración y de tensión entre los hinchas va a ponerles los nervios a flor de piel. Algo completamente normal, dado lo que tiene hoy por delante. ¡Se pone en juego el balón! El balón llega a la banda, a los pies de su destinatario. Optan por retrasar esa pelota. ¡Pase, Gabriel! ¡Mal poste con el portero vencido! ¡Eso sí es llevarse un palo! ¡Vamos, vamos! Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡La juega en largo! No ha podido meter ese balón entre la defensa La verdad es que no le he pegado con mucha precisión El Flamengo trata de crear juego ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Lanzamiento de falta para el Flamingo! ¡Pero qué despropósito! ¡Qué parada tan espectacular! Ha calculado la perfección la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ella ha sido una parada fácil Gran intervención Prefiere jugar el balón en largo ¡Llega la ocasión! ¡Y ahora es gol! En cuanto tanto ha recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hace falta Para mostrar una espada al pechador ¡Bien la игра de la pelota, ¿eh? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Consiguen abrir el marcador! Bien, oficialmente podemos decir que ya ha empezado la temporada Balón para arriba Su rival bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja de 1-0 ¡Qué buen balón adelante! Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío Filipe Luis Busca una buena jugada ¡Isla! ¡Isla! ¡Gran juego de Gabriel! ¡Buena salida! Avanza por el centro Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás El Unión La Calera lleva la batuta Pero no está muy inspirado que digamos Decide mandarla hacia adelante Balón en largo Isla El Flamengo controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte La manda arriba Filipe Luis Filipe Luis Recibe el valor A ver qué inventa ¡Gabriel! 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 ¡Gabriel ha jugado tan ni como esperaba! ¡Gabriel! Ahora deben remontar dos goles En fin Con el 1-0 podía pasar Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido ¡Gitia ha padecido la primera mitad! Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido Pero sea como sea Tendrán que apostar por ello al 100% Ya lo saben Resultado actual 2-0 Y el balón vuelve a rodar Ninguno de los equipos ha informado de cambios durante el descanso Castellani Pase en profundidad hasta Gabriel La recibe Entra el balón El árbitro deja seguir Un balón en largo Pero me da Que se le ha torcido la mira Una lección de juego combinativo El Flamingo trata de crear juego El colegiado pita la falta Y dispara ¡Es un gol! ¡Es un milagro! ¡Un golazo de antología! Increíble Carlos Increíble Ahora sí que sí El partido parece sentenciado Era imposible detener ese disparo Sabía que si ponía ahí el balón Podía hacer muchísimo daño Y así ha sido El partido prosigue con el marcador de 3-0 Retrasan el balón Y vuelven a empezar Ha luchado a brazo partido Por conservar su terreno A fin de cuentas El fútbol es un deporte de contacto Una exhibición de toque Espectáculo para la grada La juega hacia la derecha La juega en corto Valdivia Pierde el duelo físico Ya vio que la defensa No está por la labor De tirar el fuera de juego Bueno ¿No harías tú lo mismo Para que no te ganasen la espalda? Tal vez Pero la ejecución Tiene que ser perfecta Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto A la capacidad del rival De iniciar la carrera En el momento justo Entonces ¿Lo están haciendo bien? Si le sale bien sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos Y bastantes además Isla El Flamengo Está en ese punto En el que ya no tiene por qué Arriesgar lo más mínimo Sobre todo por la ventaja que lleva Es una delicia Ver tocar el balón A Ed Llega muy solo ¡Qué bien se sacó el disparo! Manos del portero Es que no han encontrado La forma de frenarlo Ha avanzado por el centro Pero le ha faltado La misma convicción Para finalizar la jugada El Flamengo El Flamengo Trata de buscar Esa chispa Santiago García El Flamengo Tiene la victoria En el bolsillo Buena posesión Y circulación De pelota Pero no crean Sensación De peligro Quiere jugarla rápido Hacia adelante Puede tener ocasión Si llega al centro Valdivia Castellani ¡Qué buen control! ¡No avanza con decisión! Felipe Luis No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Nada como una victoria Para empezar con buen pie El torneo Pues se acabó ¿Qué destacarías tú De este encuentro? La eliminatoria Se llama Mostra de su potencial Si el juego se ha acompañado De goles Se avanzan con pase En la siguiente ronda Antes de terminar Quisiera dar también Las gracias a Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios No, gracias a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.